¡Vos las quemas ropa por premio y peso cada respuesta correcta! ¡Ay! Te digo, no llego al viernes. ¿Por qué? El calor. No doy más. La humedad. Los juanetes. No doy más. ¿Tenés juanetes vos? ¿Eh? ¿Tenés juanetes? ¿No? ¿Dónde salen los juanetes? En los pies. ¿En qué parte? En la parte del dedo gordo al costado. ¿El dedo chiquito? No, el del gordo. El gordo. ¿Tenés este? Sí. ¿Sobre hueso? A mí me daba más el juanete acá en el chiquito. No. Mirá en el pie a Joana. Joana no tiene juanetes, tiene dos pulgares. Directamente. No, no tengo juanetes de mercenó. Nunca tuve el gusto. De hecho, nunca compré una piedra pome. Ah, qué bueno. Tomá pavo. La bola quemarropa dice así, señoras y señores. Comenzamos. ¿Qué ex ministro de Economía afirmó? Hay que pasar el invierno, Daniel. Tiempo. Fue Álvaro Alzogaray. Tanto lo entendió María Julia Alzogaray, que pasó el invierno con el tapado de piel. ¿Tapado de piel? Mientras limpiaba el riachuelo. Estoy muy de acuerdo de todo eso. Simena, ¿a qué organismo designa la sigla INTI en la Argentina? ¿Qué es INTI? Es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ajá. Tomá pavo. Organismo público creado en el año 1957. Raúl. ¿En qué año ocurrió en Argentina la llamada Noche de los Bastones Largos? 1966. Sí, señor. Respuesta correctísima. Muy bien. Muy bien. Federico. ¿Cómo se llama el primer cementerio público de Buenos Aires que alberga más de 90 bóvedas declaradas Monumento Histórico Nacional? ¿Cementerio Recoleta? Cementerio de la Recoleta, correctísimo, caballero. Muy bien. Personalidades sepultadas en dicho lugar. Vicente López y Planes, Lavalle, Brown, Dorrego, Rosas, Alberti, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Julio Argentino Roca, entre otros. Mirá, Sarmiento que murió en Paraguay. Pero no lo enterramos en la Recoleta. Claro. Sí, sí, sí. Que quede claro, de acá a diciembre. No me pongás más nada de Sarmiento de acá a diciembre. El 11 de septiembre, el Día del Maestro, puede ser algo que cercano a septiembre... Sí, Josefina. ¿Cómo se llamó el barco en el que viajó Charles Darwin a las Islas Galápagos? Tiempo. HMS Beagle. Así se llamó. Tomá, Paolo. Con el comandante Robert Fitzroy. Ah, mirá acá cerca. Acá. Fitzroy y Niceto Vega. Facundo. ¿Cuál fue el método letal que se utilizó por primera vez para matar a William Kembler en 1890? La silla eléctrica. Sí, señor, correcto. Ejecutado el 6 de agosto de 1890. Asesinó a su amante, Sir Ziegler, con una hacha pequeña y él fue electrocutado en la silla. Bien, hasta el momento entonces, tres respuestas correctas. 9.000 pesos. Bien. Daniel, la pregunta dice... ¿Qué escritor famoso de teatro dejó a su esposa su segunda mejor cama en su testamento? Su segunda mejor cama. No, mejora. ¿Sabe que fue William Shakespeare? Pero mirá qué loco. Su esposa, Anne Hathaway. Y a sus dos hijas le dejó 150 libras, el equivalente actual a unos 457.000 euros. Ahí estuvo bien. Bueno. ¿Y la primera cama quién? Estaba dulce, Shakespeare. Para la época estaba dulce. Y así se lee en su testamento, que se publicó online por primera vez junto a otras diversas figuras históricas y los testamentos que comprenden mediados del siglo... Bien, listo. Segunda cama y a los pibes un montón de guita. Simena. ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos en agosto del 2008? JJOO2008. En Beijing. 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 Fue uno de los Juegos Olímpicos de Beijing. Y sí. Vamos con Raúl. En la serie de TV Argentina, mi familia es un dibujo. ¿Cómo se llamaba la hermana de Dibu? Que también era un dibujito animado. Buji. 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 Se llamaba Buji. Sí, sí, sí. Y me tocó hablar y tenía una interacción con el Dibu. Por supuesto. No. ¿Y fuiste candidateado para Martín Fierro? No. Ay, qué mena. Por eso no. Erróneamente. Erróneamente. Porque fui candidateado por AM, por otros programas, por Construcción y no por esa actuación donde yo hablaba. Mal. Con el Dibu que venía Carlito Oliveri, el director, y te decía, este es el Dibu. Y era un, el olé, parado. El diario. No. No te encontrabas hablándole a un diario. ¿Viste lo que hablábamos ayer con Fernan Mirán? Sostené, sosténé, sosténé. Sostené y yo hablaba con un diario. No, no. Pero no, Dibu. ¿Cómo es posible? Nada, los diarios no hablan. No, bueno, claro. Imaginación, una cosa. Y después quedaba hermoso. Bien, hermoso recuerdo. Sí, Federico, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién escribió la célebre obra Robinson Crusoe? Agatha Christie. No. Daniel Dufault. Escritor inglés, publicada en 1719. Josefina. ¿De qué nacionalidad era el inventor del instrumento musical saxo? ¿Inglés? No, era belga. El famoso cara de belga. Chicos, gracias por todo. Muy amable. Se llamaba... Adolf... ¿Sabes cómo se llamaba el que inventó el saxo? A ver, no lo voy a decir. ¿Cómo se llamaba? Adolf... Saxo. Sax. Sax. Y después le quedó O. Saxo. Adolf Sax. Nació Tinan, Bélgica. ¿Eh? Mira. Bueno, era eso nomás. Facundo. Acabala, carajos. Por eso. Ya acabé, ya acabé. Según la revista Forbes, ¿quién fue la persona afroamericana más rica del siglo XX? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Cantante. Hubo 33 años en Cannes, imaginate. Mandela. ¿Y si? 27, perdón. No, 33. Siempre me confundo 27 con 33, no sé por qué. Tomás pago. Tomás pago. Sería complicado juntar guita. Oprah Winfrey. Ah, Oprah, claro. La televisión, actriz, cantante, ícono de la cultura americana. Así que bueno, por la segunda revista Forbes, más de mil millones de dólares en 33 años consecutivos. Ay, Dios mío. Tomás pago. Está muy preocupado, le llegó ahora la expensa y no sabemos cómo pagar. Señoras y señores, nueve mil pesos, no juntamos nada en la segunda vuelta. Ay, Dios mío, por el amor de Cristo, nuestro señor.